El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa por el momento incurable que se caracteriza por la pérdida progresiva de memoria debido a una atrofia cerebral. Implica un deterioro progresivo de las funciones cognitivas, la atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, que repercuten en el comportamiento y la vida cotidiana. Gradualmente, la persona se vuelve dependiente de los demás para la realización de las tareas diarias. Su humor cambia y poco a poco deja de reconocer a sus seres queridos. Las dificultades para tragar y deglutir sólidos pueden conducir a la desnutrición y pérdida de peso. El Alzheimer se propaga de una zona a otra del cerebro a lo largo de circuitos cerebrales. No se trata de un agente infeccioso, sino de una proteína normal llamada tau, cuya agregación, bajo la forma de un filamento, estalla y destruye progresivamente las neuronas. La proteína tau se desplaza de una neurona a otra a través de la sinapsis, vínculo que las células emplean para comunicarse entre ellas. El Alzheimer se caracteriza también por una acumulación de placas de beta-amiloide, una forma de proteína, entre las células nerviosas que bloquean la transmisión sináptica de señales de una célula a otra.